Saludos cordiales a todos ustedes, bienvenidos al canal 8 de televisión, este canal de Tenerife para todo el archipiélago y bienvenidos al programa de directo al objetivo, un programa de entrevista, entrevista que en esta ocasión vamos a realizar a doña Pilar Parejo Bello, viceconsejera de turismo del gobierno de Canarias. Tenemos que darle la bienvenida al programa, que no al canal, ella ha participado dentro del canal 8 en uno de los programas de debate, pero nos faltaba esta otra participación, que le agradecemos muchísimo, que es el de directo al objetivo desde la entrevista. Doña Pilar, otra vez bienvenida al canal 8 y bienvenida al programa. Muchísimas gracias, estoy encantada de estar aquí. Bien, pues vamos a hablar de lo que usted sabe y de lo que usted sabe mucho, que es de sí misma y de turismo. Y de turismo. Antes de nada, yo rogaría un poco para que los televidentes tuviesen algún dato más, dato humano, porque a veces a las personas de responsabilidad pública, pues se les, yo no diría que se les enjuicia, porque, pero sí se les enmarca en solo una actividad concreta, dentro de unas actuaciones, dentro de unos aciertos, dentro de unos errores, y se olvidan aspectos humanos de esa personalidad. Entonces, dentro de cualquier actividad, evidentemente está, lo primero, el aspecto humano. Yo quería que usted, pues, nos hablase, nos dijese, cómo transcurrieron, pues, su infancia, su adolescencia, esos primeros años y esos años de primera formación, los estudios, esos años de primera formación habida cuenta de que la formación, evidentemente, no termina nunca y seguimos siempre formándonos, ¿no? Nos podría hacer un esquema muy sintetizado de esa fase, que para mí es crucial en las personas, o que generalmente es crucial, de esa trayectoria vital suya. Pues yo creo que a uno, además, le cuesta un montón hablar de sí mismo, ¿no? Sí. Y más irse hacia atrás, porque además te suena tan lejos ya... Sí, pero usted sabe que hay que ir atrás para seguir adelante, y para muchas veces interpretar el hoy y el mañana. Pues, la verdad que soy la mayor de... Tengo un hermano más, que además ahora está fuera de Canarias, lo he hecho mucho de menos, porque eso de ser solo dos y ser además mujer y ser la mayor, bueno, pues tiene una ligazón muy importante. Cuando además mi madre murió, cuando yo tenía 18 años y un poco... No su madre, porque su madre siempre es insustituible, pero sí, bueno, yo un poco asumí ese rol, ¿no? Y bueno, hasta los 18 años fue una niña muy... Muy normal. Feliz, feliz, consentida, más o menos. Bueno, era un poco revolucionaria de esa época de Santa Cruz, de las Ramblas, de que empezábamos, bueno, pues a hacer una juventud mucho más mixta, a los chicos y las chicas estar mucho más juntos y a tener casi los mismos derechos, a hacer el mismo papel los hombres que las mujeres. Y bueno, yo creo que una etapa muy feliz, muy normal, como cualquier niño, aunque con ese episodio duro y difícil de mi vida que... Del aspecto familiar. Y en el aspecto de los estudios y de su formación. Bueno, pues yo precisamente por ese acontecimiento tan duro y difícil en mi vida, cambió como un hecho, la verdad que duro, muy duro en mi vida. Cambió toda la perspectiva y todo lo que yo tenía pensado hacer en la vida. ¿Qué tenía pensado usted hacer? Yo quería ser médico. ¿Para seguir la tradición familiar? No sé si por un tema de tradición, pero me pasé toda la vida operando muñecas, poniéndole inyecciones, incluso yo tenía ya casi preparado primero de medicina, tenía una clara vocación, además sabía a lo que quería dedicarme, esa cosa que tienes tú clarísima en tu vida. Y ese acontecimiento cambió radicalmente en mi vida. Fue un momento muy difícil, que todavía, después que han pasado casi más de 20 años, trago un poco el nudo. O sea que cambió mucho en mi vida. ¿Y no optó por la medicina, evidentemente? No, no opté por la medicina. Me casé, tuve un hijo, empecé derecho, después pasé a económica, hice después, al cabo de mucho tiempo, un máster en dirección y administración de empresas. Bueno, un montón de cosas en mi vida que, desde luego, aquel acontecimiento destartaló por completo mi vida. La cambió. Pero bueno, también me siento... Bien. Sí, se siente en realización o realizada, como se dice. Bien, claro, ya usted, digamos, esa adolescencia y esos momentos, los vive en relaciones, quiero decir, en relaciones exteriores, aparte de ese asunto familiar, de ese asunto personal, lo vive en una época ya democrática. Lo vive usted, afortunadamente para usted, no conoció otros tiempos de carencia de libertades y, en fin, etc. Y ya, digamos, usted es una mujer de la democracia. Y, bueno, ¿por qué motivos decide usted entrar en política? ¿Cómo se estrena usted en política? Es decir, después, naturalmente, le haré la consabida de pregunta, pero de si se arrepiente de haber dado el paso, pero, de entrada, vamos con los motivos por los que decide usted. Pues mojarse en política y decir, venga, sí. Pues por casualidad. Pues fue por casualidad, eso es lo que iba a decir. ¿Fue por casualidad por una vocación real que usted tenía? No, no, fue realmente por casualidad. Yo me había afiliado a la agrupación Tenerifeña Independiente, muy jovencita, mucho antes, pero prácticamente no tenía ninguna vinculación. La primera vez que voté, voté por Manolo Hermoso. Como alcalde de Santa Cruz. Como alcalde de Santa Cruz. Y, bueno, creía en que era una opción política que estaba defendiendo donde vivía en aquellos momentos en Santa Cruz, que defendía Tenerife. Y, bueno, incluso me afilié, pero sin ninguna vinculación al partido, sinceramente, no tenía ninguna relación. Pero creía, lo único que hacía era protestar porque no me cobraban las cuotas. Oiga, fue este partido de esos realizados. Sí, sí, un desastre. Ahora sí las cobra, pero en aquel entonces, y no tuve ninguna vinculación. Monté una empresa preocupada por... Yo percibía en aquel entonces, era muy jovencita, tenía veintipocos años, que en los municipios grandes, en Santa Cruz, y en algún caso en La Laguna, pues las grandes empresas lograban llegar para vender su mobiliario, la señalización, los parques, pero ninguna empresa se molestaba, porque el volumen de ventas era muy pequeñito, en llegar al resto de los municipios. Y, bueno, lo que intenté fue montar una empresa para acercar esos productos que eran inaccesibles para otros municipios, pues montarla aquí. La verdad que me fue muy bien. Un día fui a exponer un proyecto al Cabildo y a partir de ahí se estableció una relación y cuando me di cuenta estaba en una lista, en el número 15. ¿El número 15 del Cabildo? El número 15 del Cabildo. La verdad que no sabía muy bien lo que estaba haciendo. Tenía también veinticinco años, una cosa así. Y, bueno, en esos momentos en tu vida, yo ahora los recuerdo, uno se cree que es capaz de comerse el mundo, de cambiar las cosas, de dar para atrás y para adelante veinte veces. Después se da cuenta uno que en la vida se te van cerrando puertas o se te van entornando y que es más difícil volverlas a abrir. Pero decidí vendir la empresa, aceptar estar en la lista encantada. Y recuerdo que la noche electoral de esa campaña, a las dos de la mañana habían entrado 15. Todo el mundo me felicitaba porque era consejera del Cabildo. Y yo, bueno, pues estaba contenta, pero a las cuatro de la mañana ya no era consejera del Cabildo porque habían entrado, me parece que 13, una cosa así. Y yo estaba igual de contenta. O sea, no le di ninguna importancia. Después recuerdo que entré como personal de confianza en el Cabildo y al mes entendí perfectamente la diferencia que había y la importancia que tenía de serlo o dejar de serlo. Y ahí emprendí una... Un camino que no... La verdad que nunca le he puesto el final. No ha sido un objetivo en mi vida el seguir estando en política ni el haber seguido esa trayectoria. Y nunca me he planteado si esa va a ser mi vida, va a ser mi futuro. Aunque empiezo a tener años como para empezármelo a pensar. Está con la mentalidad desde el principio, da la impresión, de su acumulación de años, etc. No tantos, hombre. No tantos. No tantos. Bien. Prácticamente durante años ha sido el Cabildo, de lo hablaremos ahora, de su gestión en el Cabildo. Primero como personal de confianza, después ya como consejera. Pues ha sido el escenario en el que ha desarrollado la mayor parte de su gestión, de su actividad política. No le resultó extraño, porque hay un paréntesis, además muy reciente, en que contaron con usted para la candidatura, por ejemplo, del Ayuntamiento de La Laguna para los últimos comicios. Usted sabía que lo permanecería en el consistorio, me da la impresión. ¿La incluyeron o se dejó incluir para recabar mayor apoyo electoral o fue cosas también de casualidad? No, no fue de casualidad. La verdad que Ani, la alcaldesa de La Laguna, muchos meses antes me dijo que si quería formar parte de su candidatura en La Laguna, yo inicialmente le dije, me cogió como descolocada, digo, La Laguna. Y le dije, bueno, que lo pensaría. Yo realmente estuve 12 años en el Cabildo. Son un montón de años. 12 años parece que no, pero son muchos. Y estuve 8 años en turismo. Yo me siento bastante satisfecha de la labor que se hizo. Siempre uno piensa que se puede haber hecho mucho más y mejor. Pero bueno, estoy bastante satisfecha. Y pensé que había llegado el momento, no tenía ganas de estar en ninguna otra área del Cabildo. No había ninguna otra área que me llamara la atención y que pensara que podía sentirme cómoda ahí. Y me pareció muy importante que alguien viniera a repasar la política turística. Yo ya estoy muy metida en un camino. Fueron grandes cambios. Y después es muy difícil volver a producir grandes cambios porque uno se mete ya. Y pensé que era el momento de que cambiara de aire. Surgió la oportunidad de la laguna. A medida que fueron pasando los meses, Ani no descansó. Siguió insistiendo. Y aunque nadie lo crea, porque sé que cuesta creerlo, yo me fui a la laguna para quedarme en la laguna. Estaba encantada. Iba caminando a mi trabajo. Me habían ofrecido llevar una de las cosas más bonitas en la laguna, todo lo que era patrimonio histórico y la puesta en marcha del plan especial. Y era un proyecto distinto, completamente distinto a lo que había hecho. Era demostrar que también era capaz de hacer otras cosas que no seguir en el campo turístico. Y para mí fue un reto. Lo hice con muchísima ilusión. Y bueno, el partido en un momento determinado pensó que tenía que irme al gobierno a seguir, y lo hice también encantada, quizás con más miedo que la laguna, volver al campo turístico. Volver al campo turístico. Bien, efectivamente, la gestión política de doña Pilar Parejo Bello se ha concentrado en el turismo, prácticamente. Es decir, esa permanencia en Alcabildo de 12 años y de 12, 8, como consejera de turismo, pues de algún modo nutren esa dedicación política. Por cierto, esa dedicación suya a turismo también fue por casualidad o obedeció a una voluntad consciente de su parte de que el turismo era lo que usted le... O también fue de carambola. a ver. En los años anteriores yo me ocupaba de los planes de excelencia, de la puesta en marcha del primer plan de excelencia español que fue en el Puerto de la Cruz y tuve la oportunidad de meterme en ese mundo, de conectar con el sector empresarial. Me sentía cómoda, me sentía a gusto haciendo lo que estaba y cuando se cambió el mandato, bueno, pues un poco por carambola también, dije, a mí me apetecería llevar turismo, hace falta que esté una mujer, empiezas a poner argumentos encima de la mesa a ver si cuela y bueno, y al final surgió esa oportunidad, reconozco que los primeros meses lo pasé fatal y bueno, después uno se va haciendo al sitio, pero los primeros meses fueron durísimos. Con el turismo, en el área turística, ¿no? Y esa gestión turística suya en el Cabildo, amplia, de ocho años, ¿de algún modo la podría sistematizar en etapas o en periodos o en momentos que a usted le llamaron la atención o que exigió por parte de usted pues una una dedicación, digamos, más, de más excelencia y de más tiempo y de más recursos? Yo de verdad le dediqué muchísimo tiempo, los ocho años, para mí ha sido un un proyecto que bueno, las cosas nunca se acaban y ahí está, los primeros tiempos fueron muy difíciles porque había grandes profesionales allí, yo no sabía nada de turismo, tuve que estudiar muchísimo, dedicarle muchas horas a entender cómo funcionaba la industria turística a nivel global, las singularidades de las islas y estuve en una situación, un tiempo muy difícil. Luego afrontamos un gran cambio que fue la creación, la puesta en marcha de la sociedad de promoción exterior, la incorporación activa del sector empresarial, la involucración no sólo económica sino en la toma de decisión y bueno, supuso un gran esfuerzo cambiar todo un modelo con mucha historia y con muchos pesos pesados y darle un giro completamente y ahí hubo que dedicarle ganas, tiempo, esfuerzo para consolidar ese modelo de gestión que luego llegó otro paso importante que fue empezar a planificar la estrategia turística a medio y largo plazo a segmentar la oferta a trabajar en los modelos turísticos dejamos prácticamente hecho el modelo territorial de la isla de Tenerife con todos los modelos por zona creo que se empezó y se terminó un proceso que como decía antes hay que estar encima y luego hubo momentos difíciles situaciones mucho más complicadas en la industria las huelgas de transporte cosas que te requieren en aquellos momentos pues la verdad que un sobreesfuerzo grande si siendo consejera de turismo en la corporación insular sufrió usted mucho digamos con la etapa del titular del área en la gobierno de canarias es decir bajo ese mandato medio estrambótico digo por definirlo de un modo elegante medio estrambótico del señor Becerra la huelga del transporte que por cierto cuando ocurrían estas cosas el consejero del gobierno se marchaba al exterior con múltiples viajes huelga del transporte huelga del transporte donde la consejera doña Pilar Parejo hay que recordar que hasta físicamente trasladaba maletas sin que se le cayese ningún anillo que se sepa y digamos ese estar a pie a pie de trabajo y a pie de responsabilidad hasta esos extremos pero esa es mi obligación aunque parezca no, no pero la huelga del transporte pues aquellas incoherencias de Fitur etcétera etcétera sufrió bastante usted ahora estamos haciendo un enorme esfuerzo no, ahora no no se me desvíe ¿sufrió usted un poquito o no? yo creo que que no compartía con el señor Becerra y bueno yo además yo creo que eso era público que no estoy descubriendo pues la manera de trabajar con los cabildos porque hoy lo defiendo como lo defendí en su momento que Canarias no está flotando en el universo sino Canarias son siete realidades y siete realidades distintas complementarias pero que no se puede tomar una decisión hablando de Canarias sin contar con cada una de las islas y bueno esa era nuestra gran discrepancia y que ahora estamos haciendo un enorme esfuerzo porque eso no ocurra ¿no? Bien está ahí en turismo en el cabildo y se siente satisfecha con todos esos cambios con esos esfuerzos ¿por qué sale del cabildo? ¿ya considera que usted en el área turística del cabildo no puede o no debe hacer más? ¿o porque evidentemente en el plano del gobierno puede contribuir a una continuidad en esos horizontes de programas turísticos que usted se ha marcado en el cabildo? De verdad que lo que conté antes es verdad o sea yo me fui del cabildo un poco porque llevaba 12 años porque creía que era bueno que alguien repasara lo que yo uno cuando pone en marcha tantos cambios se vuelve un poco tosudo y y has marcado tu camino y es muy difícil girarlo y creía que era bueno que alguien lo revisara no me veía en ninguna otra área del cabildo no me veía llevando cultura ni me veía llevando planificación porque además creía que planificación y turismo como también se ha hecho ahora se ha unido entonces la verdad que no me veía en ninguna otra área y pensé que ya era demasiados años en el mismo sitio tenía la oportunidad de la laguna y de verdad que me fui encantada y me costó ir al gobierno en el sentido que yo había cerrado esa etapa de turismo bueno con lágrimas porque la verdad que me costó mucho dejar la sociedad de promoción había un magnífico equipo hay un magnífico equipo y me fui del cabildo con dolor pero consciente que era lo que tenía que hacer dejé en la laguna también un gran equipo humano gente que estaba dispuesta a arrimar el hombro ya ya trae un equipo y me sentí muy cómoda en la laguna y me fui al gobierno con miedo con miedo por bueno haber hecho una labor en turismo X y consciente de que me iban a exigir muchísimo en el gobierno se fue usted voluntariamente del cabildo se fue voluntariamente del cabildo se fue voluntariamente antes ha hablado usted de lágrimas de lágrimas de despedida pero usted por cierto disfruta de una sonrisa vivísima estimulante yo diría frente a tantos sequeros humanos frente a semblantes entristecidos pues por el peso del egoísmo y el desasosiego y tantas cosas digo en abundantes personajes públicos usted no usted es una vice consejera de sonrisas una persona de sonrisas pero también llora a veces digamos y la procesión va por dentro doña Pilar yo creo que todos lloramos de vez en cuando lloramos por un montón de cosas a veces no se ve bueno yo lo estoy hablando siempre estrictamente llorar por cuestiones de gestión por cuestiones nunca por cuestiones personales no yo creo que el campo en el que en la intimidad en la cual yo jamás entro como periodista como aprendiz de periodista jamás entro es decir por una razón ética deontológica a lo mejor periquilitada yo que sé pero bueno es lo que hay no yo lo digo por la gestión yo creo que todos lloramos uno se pone un objetivo a veces te encuentras que es muy difícil ponerlo en marcha no todo el mundo quiere alcanzarlo hay veces que te que te dan ganas de llorar y a veces incluso que lloras pero yo yo más me río que lloro creo que si desde el principio uno pone en marcha el objetivo contando con gente intentando que ese objetivo sea de mucha gente y no sea el tuyo muchas veces se consigue más y mejor y bueno eso lo aprendí del que hoy es presidente del gobierno porque fue mi maestro en el cabildo a intentar que los proyectos no fueran proyectos de uno sino que fueran proyectos de muchos que todos se sintieran parte de de ese proyecto y entonces es mucho más fácil sacarlo adelante siempre he defendido que el proyecto de la sociedad de promoción y de toda la política y estrategia turística del cabildón no fue obra mía y además es verdad fue de de un montón de gente incluido el sector privado que se puso manos a la obra costó convencer uno estaba más o menos al principio pero fue un proyecto de muchísima gente si pero coordinaba por usted siempre hace falta una coordinación por cierto ese don Adán siempre se sabe que es un intrépido de los de los equipos de la percepción de que una labor personal se enriquece muchísimo con la tarea de equipo y y bueno después pasa lo que pasa a veces en los equipos porque los miembros pues a veces son heterogéneos otras veces cada uno quiere su propia independencia no todo el mundo participa de de esa visión de equipo que además no solo en el campo de la política y de la gestión pública sino en tantísimos campos es el ABC del presente y del futuro los gerios las genialidades yo pienso que muchas veces pertenecen al pasado y ahora la genialidad está en los equipos pero bueno hecha esta reflexión vamos con el actual cargo ese de viceconsejera de turismo del gobierno autónomo ¿de qué responsabilidades concretas directas se ocupa y se preocupa usted actualmente ¿cuál es su campo de juego? ¿cuál es su área de juego? la verdad que el papel de los viceconsejeros es un papel ¿deslucido? no yo no creo que deslucido es un papel de coordinación de coordina la política global de esa consejería la hace el seguimiento la controla la corrige esa es un poco el que tiene que estar pendiente de la gestión pero sin hacerla sino la coordina y luego yo tengo la responsabilidad directa de de algunas empresas públicas de los palacios de congresos de Tenerife y de Gran Canaria y de Ecanza ¿responde directamente ante el consejero o en eso tiene autonomía de funcionamiento? una consejería la de ustedes la de turismo y transportes usted de transportes no se ocupa perdón ahora turismo y respondo ante el consejero el consejero es quien marca la política y tengo autonomía en determinadas cosas para cuando está claro cuál es el objetivo una vez que está claro tengo autonomía para llevar a cabo las políticas otra cosa es que algunas decisiones aunque tenga autonomía para llevarlas a cabo le corresponde la decisión política final al consejero y siempre es consultado sí antes de abundar más en turismo que es donde vamos más a tratar ¿qué le falta y qué le sobra al actual gobierno de Canarias? usted por ejemplo es partidaria de prescindir del PP y de incorporar al PSOE o no se mete en esas cosas procuro no meterme por todo el significado que pueda tener bueno para tener su opinión yo creo que ahora mismo en el contexto que estamos viviendo a nivel de España yo creo que es una ahora mismo el gobierno tiene unos objetivos claro mientras esté cumpliendo los objetivos tiene que seguir trabajando porque no es un problema a los ciudadanos no le importa al final si estás pactando con este o con otro sino lo que le importa a los ciudadanos es que se esté cumpliendo un programa de gobierno y se está cumpliendo en estos momentos otra cosa es que las circunstancias del contexto global político español cambien hoy por hoy están como están y que en un momento determinado puedan cambiar y que nosotros tengamos que cambiar para poder mantener el programa político que es el objetivo fundamental si no podemos cumplir el programa político pues tendremos que cambiar y si no pues seguiremos como estamos yo creo que eso es muy importante que los ciudadanos sepan que no está uno todo el día pasteleando y no está todo el mundo todo el día pensando si pacto con este o pacto con el otro sino que el verdadero esfuerzo del gobierno de los que estamos ahí tiene que ser por cumplir el programa de gobierno si y a veces no alarman su serenidad doña Pilar pues ciertas declaraciones públicas contradictorias por parte de algunos miembros del gobierno bueno ahora en este en el gabinete presidido por don Martín se da menos pero también es decir también ha habido algunas consejerías o algunas titulares de consejerías con manifestaciones públicas contradictorias por ejemplo con lo que ha marcado la presidencia o la presidenta del gobierno es decir ese tipo de manifestaciones públicas que se dan en algún miembro del propio gabinete ¿a usted le alarman su serenidad o no? yo creo que no yo creo que en el gobierno lo que hay son personas y las personas bueno pues en un momento determinado pueden hacer unas declaraciones pueden estar en contra de lo que dijo uno de lo que dijo pero lo importante vuelvo a insistir en que es la acción de gobierno que la decide el consejo del gobierno y hasta ahora no ha habido ningún problema del consejo del gobierno se han sacado los temas que se han llevado y se está trabajando con absoluta normalidad y que en un momento determinado uno haga unas declaraciones que recoge la prensa y se quedan ahí yo creo que no tiene mayor importancia bien usted no aconseja al gobierno de Canarias en otros variados asuntos aparte del turismo digamos estraturísticos o se limita solo a su cambio o también aconseja no yo creo que o si tiene tentaciones de hacerlo no tentaciones ninguna yo estoy concentrada en mi labor en mi trabajo otra cosa es como miembro de la ejecutiva del partido que tenga una opinión política de otra serie de asuntos que se tratan en el seno del partido y que opino como opinan los demás pero no estoy trasladando mi opinión personal del gobierno directamente al gobierno opino en el ámbito que me corresponde que es en el de la organización política bien vamos a profundizar un poco en esa parcela estrictamente turística en el ámbito internacional el año pasado pues hubo una caída de 8 millones y medio de turistas de 703,5 se pasó a 694 millones respecto al año 2002 quiero decir pues estaba la guerra de irak estaba la neumonía asiática estamos hablando del plano internacional ¿cómo va la tendencia en 2004? sobre todo con la subida del petróleo el marco general porque después ya vamos a entrar si le parece en el marco de Tenerife y del archipiélago ¿cómo ve el marco general? estamos ante una situación difícil a mi no me gusta la palabra crisis porque crisis me suena la percepción que me da esa palabra es de estancamiento de parálisis de marcha atrás de y creo que momento difícil a mi lo que me implica es acción buscar solución a los problemas y eso prefiero por eso llamarlo momento difícil que estamos en un momento difícil por un montón de circunstancias yo llevo como decíamos antes ocho años relacionada en la industria turística y jamás nueve ya y jamás he visto tal cúmulo de circunstancias adversas una encima de otra o sea estamos viviendo un momento realmente difícil puesto que nuestros mercados principales están atravesando una situación económica mala la fortaleza del euro frente a la libra tampoco es un factor que nos beneficie ahora la subida del petróleo pues nos beneficia en el sentido de que aleja la competencia del caribe etcétera pero al mismo tiempo encarece también los precios de las vacaciones a eso hay que sumarle yo creo que la situación más compleja de todas que además la hemos provocado los turistas los usuarios que ha sido el enorme cambio que se ha producido en los hábitos de consumo del turista provocados por internet por la incorporación masiva de la mujer al mundo laboral un montón de circunstancias que han cambiado como como queremos viajar a eso se le une la aparición de las compañías de bajo costo que contrariamente a lo que piensa todo el mundo o mucha gente no se dirigen solo a clientes de bajo perfil sino a gente que exige flexibilidad a la hora de sus vacaciones y eso lo ha dado en la línea de flotación a la turoperación generalista porque el proceso es totalmente a la inversa y ha hecho que bueno la turoperación sienta un movimiento que no estaba preparado para responder y bueno está toda la industria turística convulsa la situación económica no es la mejor en los últimos tres años han aparecido 186 nuevos destinos turísticos cada vez hay más competencia nosotros tenemos unos costos fijos muy altos somos un destino vacacional caro bueno todas esas circunstancias hacen que el conjunto de los destinos turísticos lo estén pasando mal por lo tanto que Canarias lo esté pasando mal y que una parte de la solución puede estar en nuestras manos pero otra parte de la solución no lo está ¿qué parte está en nuestras manos? ¿qué o vamos con esa dimensión de lo que puede estar en nuestras manos? por ejemplo la Unión Europea protege suficientemente al sector turístico isleño si hablo de la Unión Europea hablo también del gobierno del Estado hace poco distintos empresarios del sector reclamaban similar protección a la de la agricultura por ejemplo yo no sé si eso es adecuado o no más que adecuado es imposible porque tendríamos que grabar en Turquía en Egipto o grabamos al turoperador si al turoperador le ponemos un 20% de recargo sobre el paquete bueno pues terminamos de arruinar a los turoperadores o sea que no podemos cargar sobre la turoperación ese sobrecosto porque desaparecerían los turoperadores en Europa ni le podemos pedir a Egipto a Turquía o al Caribe que grabe un 22% porque nosotros no podemos grabar fuera con lo que es una situación bastante compleja de llevar a cabo pero ya hablaba de la protección de la Unión Europea sí sí digamos protecciones especiales de la Unión Europea son imposibles imposibles no la propuesta que se hizo que me supongo que es a la que se está refiriendo es a de grabar los viajes fuera eso es muy difícil hacerlo o por lo menos a mí no se me ocurre cómo hacerlo y creo que la medida la única posibilidad es grabar directamente al turoperador porque no puedes hacerlo fuera y eso creo que no es bueno hasta ahora la Unión Europea no ha tenido no ha tenido una política turística no ha tenido y estamos trabajando debe tenerla el último documento que se presentó en Europa lo presentó Canarias fue Canarias la responsable de elaborar el documento de la sostenibilidad turística para Europa hemos estado trabajando se presentó en el mes de marzo y fue aprobado donde se empiezan a dar bueno pues pasos en el sentido de trabajar en el campo turístico en analizar los problemas que tiene Europa desde el punto de vista turístico con respecto a la competencia en el exterior pero también hay que ver que Europa tiene diferencias muy grandes con respecto no es lo mismo el tratamiento que puede tener pues Alemania como destino turístico o que pueda tener España en su conjunto del que pueda tener Canarias bueno encontrar ahí el término medio no va a ser fácil pero bueno yo creo que se está trabajando en ese campo y empezaremos a avanzar y en esa búsqueda de atención o a singularidades Canarias en esta misma línea la política turística del Estado del gobierno del Estado es en este momento la adecuada o también ahí hay que buscar nuevos horizontes yo creo que se pueden hacer muchas cosas que yo espero que este nuevo gobierno pues atienda nuestras peticiones en el sentido que hasta ahora yo creo que se ha hecho un buen papel desde las competencias que tiene el Estado que no tiene competencias en materia turística que las tenemos las comunidades autónomas pero si creemos que en ese esfuerzo que ha hecho Tour España de promoción genérica ha abandonado de alguna manera los destinos más consolidados y tradicionales de España y todo lo relacionado con el sol y la playa han hecho mucho esfuerzo en la España verde en el año sacoveo en en otros elementos bueno yo creo que es muy importante donde tienen que recibir también el apoyo pero nos hemos olvidado un poco en esas grandes campañas que ha montado Tour España se han olvidado un poquitito de lo que es bueno pues donde está la gran masa turística que es en fundamentalmente en el todo lo que es relacionado con sol y playa ¿cuáles son los competidores ahora más directos del mercado canario y se producen y se están produciendo prácticas de competencia desleal o no? a mí el que más me preocupa de cara no solo al verano sino me preocupa de cara al invierno es Egipto Egipto me preocupa mucho más que Marruecos yo creo que Marruecos nos tiene que preocupar pero me preocupa hoy Egipto probablemente pasado mañana me empiece también a preocupar al mismo nivel Marruecos hoy es un problema real hoy en día con cuotas mucho más pequeñitas pero tienen una magnífica planta y es como Canarias hace 40 años en el sentido que había una apuesta por el desarrollo se hacían sesiones de suelo se se potenció la creación de la industria turística hoy en Egipto están haciendo lo mismo potenciando desde el gobierno la creación de una industria turística incipiente todavía pero con una apuesta muy importante cosas que nosotros pudimos hacer hace 40 años pero que hoy no podemos hacer porque hay un desarrollo ya muy importante bueno vamos a ver con lo que podemos hacer ante ese momento difícil que no crisis para la viceconsejera de turismo de nuestro gobierno las palabras son importantes los conceptos expresados son importantes porque arrastran tras de sí pues no solo mentalidades sino disposiciones y predisposiciones para para continuar y para coronar esas dificultades para salir de ellas vamos con disfunciones concretas disfunciones concretas que afectan al destino turístico canario el destino insular canario y que de alguna manera podemos hacer algo desde Canarias o no por ejemplo calidad y precios baratos hay desigual calidad porque yo diría que está muy heterogéneo nuestro mercado en cuanto a calidad o hay mucha uniformidad de calidad o la suficiente uniformidad de calidad o esta pregunta es una pregunta sin sentido no yo yo creo que nosotros tenemos que apostar por la calidad pero la calidad entendida como cumplir las expectativas que le generamos a nuestros clientes muchas veces se confunde calidad con lujo no tiene nada que ver la calidad es simplemente cumplir con las expectativas que tú le has generado a tu cliente y puedes tener calidad en tres estrellas en cuatro estrellas en cinco estrellas hay que tenerla en todos lados tiene que ser yo el otro día decía que no quería que fuera nuestro objetivo creo que debe ser nuestro punto de partida nuestro objetivo debe ser la excelencia la diferenciación la especialización no podemos seguir pensando que nuestro objetivo sea la calidad eso lo tenemos que no significa que la hayamos alcanzado pero no puede ser nuestro objetivo tiene que ser nuestro punto de partida tenemos que darla de entrada y tenemos que ir a la excelencia a la diferenciación a la especialización ¿qué tipo de especializaciones? yo creo que somos capaces de especializarnos en un montón de cosas lo que no podemos es hacer de todo en el turismo el típico manita no sirve no sirve lo que hay es que dar el servicio adecuado a esas exigencias cuando antes hablábamos que el turista ha sido el que ha cambiado la industria antes el turista elegía fundamentalmente un destino le condicionaba un precio y por ese precio compraba una cama a la que le añadía oferta complementaria hoy internet todas esas cosas han hecho que ya no compre destino sino compra un producto esa cama y oferta complementaria se han convertido en el producto turístico y la gente dice ¿quiere jugar al golf? ¿cuánto me va a costar? ¿o estoy dispuesto a pagar esta cantidad? ¿a qué destino no me puedo ir? por eso hay que cambiar toda la estrategia y hay que tener productos hay que buscar nuestras fortalezas tratar de quitar las debilidades que tengamos concentrar en ese producto y vender golf no es hacer un campo de golf es tener los canales de comercialización adecuados es tener el complejo hotelero o extrahotelero adecuado para ese perfil de cliente tener la oferta complementaria adecuada a ese perfil de cliente el conjunto de elementos que intervienen en lo que es el producto golf no vale con hacer un campo de golf porque muchas veces dicen vamos a vender golf hagamos un campo o vamos a vender náutica tengamos un puerto no vale ni con tener un puerto ni tener un campo sino lo que hay es que elaborar ese producto ser capaz de venderlo fuera para que lo compren y luego lo que hay es que aparte de tener precios competitivos lo que hay es que rodear al destino de atributos suficientes para que cuando un cliente decida que quiere jugar al golf y le ofrezcan tres destinos por el precio que él está dispuesto a pagar pues sea capaz de elegir Canarias entre Caribe Baleares y Canarias los atributos que rodean al destino Canarias o al destino Tenerife sean suficientemente conocidos valorados como para que el cliente nos seleccione a nosotros atributos como seguridad entendida como seguridad ciudadana seguridad sanitaria seguridad jurídica la importancia que tienen las infraestructuras la capacidad de entrar y salir de un cliente que cada vez busca más flexibilidad necesitamos tener un aeropuerto capaz de albergar más vuelos directos más capacidad de entrada y salida de las islas tenemos que por supuesto todo lo que es el buen clima el medio ambiente la naturaleza todo eso tenemos que meterlos dentro de ese atributo que es Canarias o Tenerife o Gran Canaria la isla que sea y ser capaz de mantenerlo muy alto y muy presente en la mente de los turistas si esto atractivos promociones ahí tenemos no sé Barcelona el Fórum en fin tendríamos muchos casos hay que ir también en Canarias a ese tipo de originalidad diría yo de originalidades de que sean realmente una novedad que sean realmente un atractivo para para también que esos turistas o determinados turistas pues sientan la bueno y adopten la decisión de venir a Canarias porque en Canarias se está o se va a celebrar tal acontecimiento o tal evento o lo que sea que vale la pena han pensado en las promociones de ese tipo en el atractivo de ese tipo son posibles o son difíciles o para eso necesitaría mayor infraestructura la administración autonómica yo creo que es posible y de hecho se hacen eventos mucho más pequeñitos que lo que puede hacer el Fórum puntual y además nosotros lo hacemos durante todo el año y todos los años porque lo que no resuelve el problema de hacer un acontecimiento en el año 2005 no resolvería quizás el problema en el 2005 pero habría que ser un gran evento todos los años y si estamos trabajando en cómo apostar por eventos en cada una de las islas que ayuden a que esa isla tenga bueno ese perfil de ese y que ayude a atraer turistas pero que se repita año tras año como además ordenarlos para que no sean todos el mismo el mismo mes sino tratar de secuenciarlos para que Canarias tenga eventos de una cierta relevancia internacional todos los meses que contribuyan a la imagen global de Canarias y a la atracción de turistas Canarias está trabajando en un proyecto mucho más global de reposicionamiento de Canarias en el mundo de cara al 2010 que indudablemente por un lado el número de turistas que recibe Canarias también va a ayudar a que ese evento tenga fuerza y por otro lado ese evento también ayudará a prestigiar el nombre de Canarias y a atraer turistas y a través de turistas las directrices la forma de llevar las directrices por la anterior de la vineta han incidido en el turismo han incidido en la oferta turística inciden todavía yo creo que tenemos la forma la forma tan iba a decir disparatada que cosas se me duren no coherente vaya yo creo que las directrices yo creo que hay una decisión más allá que las directrices que es dejar de crecer yo creo que en esa decisión estábamos todos de acuerdo que había que dejar de crecer por un montón de cosas dejar de crecer porque en algunas islas no teníamos los recursos humanos suficientes y necesitábamos traerlos de fuera y eso significaba un montón de presión en las infraestructuras en las escuelas en los hospitales ¿lo qué significaba? y no tenía sentido crecer más porque no nos iba a cualificar más turísticamente y porque al final hacer los números no nos es más rentable a los canarios en otros sitios por problemas medioambientales o territoriales yo creo que el cúmulo de un montón de circunstancias hizo que toda la sociedad canaria estuviera de acuerdo que había que dejar de crecer el gran reto es cómo volver a dibujar un cuadro que ya está pintado cómo logras ir borrando y pintando porque canarias no solo tiene que ir a un desarrollo sostenible sino que además dentro del desarrollo sostenible hay el concepto de competitividad o sea canarias no puede dejar de ser competitivo y por lo tanto no podemos decir bueno ya está todo hecho y nos quedamos quietos y aquí ya no hay nada más que hacer hay que trabajar sobre el destino mejorar la planta quitar planta vieja y volver a ser planta nueva pero sobre la que ya tenemos y para eso nos dotamos de un instrumento que fueron las directrices pero es un instrumento no es el objetivo que yo creo que hay que cambiarlas en cosas hay cosas que las directrices no acertaron no dieron en la solución porque es imposible arreglar los problemas solo a base de leyes de reglamentos y de normas y bueno sobre todo si después no se cumplen creo que suele pasar y lo importante es ser conscientes de eso que tenemos un objetivo claro que hemos tomado una decisión que tenemos un objetivo claro que tenemos que trabajar todos por cumplir esos objetivos y que uno de los instrumentos que tenemos son las directrices y que hay que ver si ese instrumento nos sirve en todo o en parte para cumplir esos objetivos hay cosas que sirven y cosas que habrá que adaptarlas y cosas habrá que quitarlas y en ese proceso estamos diciendo tenemos que ser capaces de usar todos los instrumentos que tengamos a nuestro alcance para producir ese cambio de modelo pero no nos obsesionemos con cumplir a mi todos los días me repasan esta directriz tenía que haber estado hecha el 28 del 3 digo bueno pues si incumplí el plazo pero oiga que estamos haciendo algo mucho más importante no es importante tener la directriz elaborada en el plazo sino ver si estamos produciendo el cambio de modelo relaciones relaciones con el empresariado con el sector relaciones con las demás administraciones quiero decir ayuntamientos y cabildos dentro de la comunidad autónoma pero el empresariado el empresariado hace años yo no sé si ahora usted no se aclarará pero hace años se daba a veces la paradoja de que determinados empresarios en su pues en su lógica y natural y legítima pues ambición de llenar sus hoteles pues se establecía en una competencia tan seria como que se iba o sea pactaban con turoperadores precios a la baja ya no sólo perjudiciales para todos los demás sino para ellos mismos y para el conjunto ¿esas prácticas empresariales se han acabado ya o todavía hay distorsiones de ese tipo? Es muy difícil ahí las empresas pues necesitan ganar dinero de otras cosas porque necesitan mantener es importante que ganen dinero porque eso hace que mantengan su plantilla y mantengan el trabajo los puestos de trabajo y muchas veces no es cuestión muchas veces se ven obligados a bajar los precios por muchas circunstancias para tener abiertos los hoteles para mantener los costos mínimos los ingresos necesarios para mantener los pagos mínimos otras veces para pagar deuda y pagar al banco que dice bueno aunque pierda dinero tengo ingresos para pagar lo que debo o sea que eso le pasa a los hoteles y le pasa a cualquier empresa o sea los hoteles funcionan exactamente igual que cualquier empresa a medida que y le pasa a las papas siempre pongo el ejemplo a las papas cuando hay muchas papas valen menos y cuando hay pocas papas valen más o cuando hay más demanda de papas o menos demanda de papas salvo las negras que siempre valen mucho pero aunque hubieran papas negras y si hay muchas papas negras también empezarían a valer menos supongo que sí entonces bueno es un problema de demanda y de oferta cuando baja la demanda pues lo lógico es que bajen los precios cuando tenemos que mantener bueno casi 500.000 cama abiertas entonces bueno las dificultades económicas que pasan unos más que otros en función de su situación hace que eso sea difícil de mantener mantenerte en unos precios de luego no es bueno para el destino bajar precios no es bueno para el empresario no es bueno para el destino porque bajar los precios significa tardar mucho en subirlo muy difícil después tirar para arriba y por lo tanto eso no es no es la práctica deseable pero yo me siento incapaz de yo recomiendo desde la administración pero no puedo meterme en el nivel de cada una de las empresas a decirle que no se pueden bajar precios porque cada empresa es un mundo evidente vamos ya en plan flash porque el tiempo es normal yo quería plantearle una serie de temas lástima de no contar con más horas claro pero una serie de temas vamos formación profesional turística que usted me haga comentarios de cómo lo ve y sobre todo qué salidas hay a esto porque evidentemente sí que tenemos que apreciar el que ha fallado la formación profesional turística o no es una de la formación es uno de nuestros pocos recursos que tenemos para salvar la situación turística a medio plazo es el único elemento que nos va a permitir o uno de los poquitos elementos que nos va a poder permitir ser más competitivos cuando antes hablábamos de la especialización de la diferenciación nuestro know-how los hoteles todo es copiable y lo que están haciendo en la costa de Marruecos es lo mismo con unas condiciones climatológicas similares pero lo único que no nos puede copiar la competencia lo que es incopiable es la experiencia vivida por un turista lo que se lleva adentro las sensaciones y en eso influye un 80% la calidad de la prestación del servicio el hotel puede ser espectacular pero si el servicio es malo la sensación es mala si el hotel es regular pero la calidad de la mano de obra de la prestación es espectacular la sensación es magnífica por lo tanto en la formación está una de las claves de nuestra mejora en la competitividad turística y donde vamos a hacer un enorme esfuerzo estamos trabajando en varias líneas de actuación en cómo primero ser capaz de llegar al conjunto de la población para que todos entendamos la importancia que tiene la industria y el sector ser capaces de llegar a la población infantil para que vean en el futuro las profesiones turísticas como una salida profesional y después concentrarnos en los profesionales del sector en aras de dignificar las profesiones turísticas una azafata un auxiliar de clínica tienen una consideración profesional distinta a la que pueda tener un camarero y hacen exactamente o prácticamente el mismo trabajo o sea hay que hacer un esfuerzo por dignificar las profesiones turísticas por hacer el reconocimiento profesional por darle el título de camarero hacerle el reconocimiento profesional y por trabajar que es donde vamos a concentrar todos nuestros esfuerzos es en la formación continua en la formación a los profesionales del sector seguridad policía turística a mi es un tema del que todo el mundo dice que tengo que hablar y me gusta hablar poco porque la sensación que tienen nuestros visitantes de la seguridad en Canarias es altísima conservamos la seguridad y por lo tanto lo que hay es que trabajar en mejorar nuestra seguridad sin contarlo mucho porque si nuestros visitantes perciben que no está la seguridad tiene otra sensación cambiarla es igual que subir los precios entonces lo que creo que es que ponerse a trabajar en mejorar la seguridad en Canarias nos jugamos el tipo si falla la seguridad y cambia la percepción de seguridad bueno tendremos además un elemento menos de competitividad y no nos podemos permitir el perder sino lo que tenemos es que ganar cosas y creo que cualquier instrumento que pongamos en marcha que garantice ese objetivo será bienvenido lo que sí creo que hay que tener un orden en las policías no podemos tener 28.000 policías además descoordinadas lo que tendremos que tener es un buen proyecto de policía canaria que integra a las policías y que además tenga una policía específica que se pueda con la importancia que tiene el sector que se pueda poner en ese campo específico formarla en ese campo específico casi finalmente ¿qué horizontes a cortísimo plazo tiene propuestas que aparte de ya los asuntos que ha mencionado que ha mencionado unos cuantos en que se va a ocupar la consejería la viceconsejería en este caso de turismo el plazo inmediato los horizontes que tienen enumerándolos aparte de los que ha comentado ya digo para que no se quiera dejar ninguno para no dejarnos ninguno bueno yo creo que lo que estamos trabajando ahora mismo es en tener los instrumentos necesarios para saber exactamente donde estamos y a donde vamos estamos trabajando en unas cuentas satélites unos proxys a cuentas satélites los indicadores de sostenibilidad bases de datos de turoperadores de agentes comercializadores estamos trabajando mucho con el ISTAC y el resto de los cabildos para ver sistemas para tener el número exacto de turistas número exacto de camas para también abordar el tema de las camas ilegales que tenemos que es un reto que tenemos por delante estamos haciendo un trabajo de un censo a partir de ahí estamos ahora en la reorganización también de las empresas públicas pero no por cumplir ese objetivo de reorganizar las empresas públicas sino por adaptarlas a los objetivos que nos hemos marcado en el campo de la promoción de tener una única estrategia para toda Canarias una marca común trabajar con los cabildos potenciar la creación de sociedades mixtas en las islas incorporarlas a una sociedad en el gobierno para poder trabajar estamos haciendo el plan de marketing de los próximos cuatro años esperamos tenerlo en septiembre y empezar a trabajar con un nuevo sistema de promoción a partir de enero del año que viene estamos trabajando en el campo de formación como habíamos dicho y en todo lo que es la mejora del destino y la mejora de la oferta básicamente oiga doña Pilar intentan utilizarla a usted a usted otros políticos los poderes fácticos etcétera como vehículo cercano al tráfico de influencias yo de luego si lo intentan ni lo noto porque desde luego no es así no no sirvo para eso en todo caso no haría bien ese trabajo en todo caso se siente poderosa se siente poderosa me siento ilusionada y si se siente poderosa ¿qué se siente sintiéndose poderosa? yo me siento ilusionada y la ilusión da poder el poder hacer cosas y en ese sentido estoy llena de poder porque tengo muchísimas ganas de hacer por un poco lo que he intentado es posar aquí tengo muchísima ilusión en llevarla a cabo y la ilusión te da mucho poder y por lo tanto me siento muy poderosa o sea que uno tiene tentaciones de abandonar aviso navegantes abandonar porque iba a abandonar no digo en momentos difíciles que ¿por qué me habré dedicado yo a la jornada? hombre eso casi todas las mañanas lo piensa uno pero solo lo piensa y después al ratito está uno otra vez en marcha o sea que no lamenta en absoluto ni se queja de haber optado pues por ese trabajo en pro del turismo no por el mundo de la empresa particular no la nostalgia médica no por otra vez sino que se siente usted con esa área turística se siente profesionalmente muy identificada y en la medida de lo posible feliz yo tengo mucha suerte a ver tengo mucha suerte me gusta a mí me encanta trabajar en lo que trabajo lo hago con muchísimas ganas y por lo tanto me siento una persona afortunada de poder trabajar en lo que me gusta y le dedico muchas ganas hombre hay momentos de frustración en momentos de tal pero ¿tiene usted tiempo libre o no tiene tiempo libre? desastre además me organizo muy mal no tiene tiempo libre porque claro si hubiera tenido tiempo libre le hubiera preguntado por su a qué se dedica en el tiempo libre pero me da la impresión de que tiene poco poquito muy poquito la verdad que me organizo además muy mal yo espero que con el tiempo logre adaptarme a estar Tenerife Gran Canaria aviones para aquí aviones para allá los papeles no sé muy bien dónde tenerlo y me organizo mal y bueno la verdad que reconozco que tengo muy poquito tiempo libre pero el poquito lo disfruto también como es natural pues muy bien mucho ánimo mucha suerte el trabajo lo damos por descontado y la dedicación y también esa actitud positiva esa actitud de 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 no amilanarse ante las dificultades hasta ese momento difícil del turismo sino echarle pecho depende tantísimas cosas en Tenerife y en Canarias de de que el sector pues se mantenga y se y se haga del siglo XXI o que camine al ritmo del siglo XXI no que sea y depende de tantas cosas que evidentemente le deseamos lo mejor cuente usted con nuestra colaboración desea usted añadir algo doña Pilar nada que efectivamente que no es un proyecto ni siquiera del gobierno ni siquiera puede ser mío ni siquiera es del todo el gobierno sino es un proyecto que indudablemente tiene que apostar toda la sociedad como decía antes las directrices son un instrumento tenemos un montón de cosas pero la voluntad de una sociedad del conjunto de una sociedad de producir ese cambio es fundamental y tienen que intervenir bueno pues los agentes sociales los agentes económicos y el conjunto de la sociedad estar convencido que ese trabajo hay que hacerlo sino el gobierno no es capaz de producir ese cambio ese cambio lo vamos a tener que producir entre todos de acuerdo siempre impulsores por el gobierno también el que para eso está o para algo está iba a decir bien pues muchísimas gracias doña Pilar por su participación por estar aquí con nosotros y muchas gracias a todos ustedes por seguir a este canal el canal 8 y a este programa directo al objetivo sean ustedes felices en la medida de lo posible ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!